Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mi querido admirado Michel Franco, quien ha tenido la gentileza de visitarnos aquí en el estudio para hablar a detalle de esta película que se estrenó ayer en salas de arte aquí en nuestro país y que, pues bueno, estará viviendo su fin de semana importante y la semana que entra también. Hay mucho que comentar con Michel Franco. Siempre, pero en particular más ahora con esta película. Qué gusto verte, Michel, después de una pandemia, diría yo, de estar conversando vía Zoom. Sí, da mucho gusto volver a esto que nos da tanto placer estar juntos. Y más después de traer un producto como este, voy a decir un hijo como este, porque prácticamente hacer una película para ti me imagino que es como un hijo, ¿no? Sí. Sí, sí, se lleva una parte de la vida cada película. Así es. Un año, dos de trabajo o muchos más. Pero estoy muy orgulloso de Sundown y contento de que ya está en Cines de México. Bien, y sobre todo después de un nuevo orden, ¿no? Le diste la vuelta de campana por completo a la temática. Esta película de la cual, por cierto, si no mal recuerdo, habíamos hablado ya hace un par de años, Michel. Estaba en la cocina, creo, ¿no? Probablemente platicamos cuando estuve en Venecia. Sí. Esta película estuvo en la selección oficial de Venecia en el 21. Lo que pasa es que me decidí a esperar a que los cines se normalizaran después de la pandemia para salir a salas. Entonces, por eso yo creo que platicamos cuando fui a Venecia. Así es. Y una película, además, en lo particular, que ya estaba diseñada para que la protagonizara a Tim Roth, que se ha convertido en una pieza fundamental dentro de tu arte, ¿no? De tu discurso cinematográfico. Tim Roth. La escribí para Tim Roth. A diferencia de Chronic, la primer película que hicimos juntos y que salió en 2015, ahora Tim y yo somos amigos desde hace ya 11 años. El tiempo vuela. Nos conocimos en Cannes hace 11 años. Y ahora cuando pienso en guiones, en ideas, muchas veces le platico antes de escribir. Hablamos todas las semanas, Tim y yo. Entonces, pues él ya se vuelve parte del proceso de la escritura de algún modo. Y pues para mí es un privilegio tener a Tim como vehículo para plasmar mis inquietudes como director. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo un actor para un director es una herramienta, un vehículo. Tú lo acabas de nombrar, ¿no? Y cuando surgen estas simbiosis entre un director y un actor, con estas capacidades, con esta pasión, con este amor por su profesión, surgen cosas extraordinarias. Y para el director ya se vuelve prácticamente más allá de la persona. Pues es eso, el vehículo, el instrumento que le da la capacidad de encontrar con mayor claridad su historia, ¿no? Como es esta película. Lo has descrito muy bien. Y además, no es casualidad que estamos juntos porque cuando él vio después de Lucía en Cannes y me dio el premio, reconoció mi sensibilidad, se vio identificado. Y por eso es que pensamos que vamos a seguir haciendo muchas películas juntos. Pero esta película la escribí en medio de una crisis personal, una especie de crisis de... ¿La media edad? Sí, 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 que ya me tocó. Digo, a los 40, a cada quien le llega. Tal vez a mí fue un poquito antes, pero de pronto me vi en esta crisis en la que me hice las preguntas que a todos nos tocan en algún momento, ¿sabes de lo que hablo? Por supuesto. Y esa es la razón por la que escribí Sundown y Tim pudo interpretar esa crisis perfectamente. Sí. Ahorita vamos a hablar de la actuación de Tim Roth, que qué bárbaro, ¿no? O sea, porque mantener ese tono desde el principio de la película, desde su primera escena hasta la última, Tim Roth mantiene exactamente el mismo tono, que no es un tono sencillo, ¿no? Es un tono complicado, es un tono de muy hacia adentro, muy hacia abajo, ¿no? Con pocos diálogos, ¿no? Y con muchísima necesidad de expresar la situación por la cual está pasando el personaje, que es una situación personal muy compleja, porque lo afectan cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Internas y externas. Eso, para ti como director, me imagino que fue un reto importante, ¿no? Muy complejo, porque desde el principio Tim y yo acordamos que entre menos diálogos sería mejor, y además es un extranjero en Caleta, donde casi nadie habla inglés, y él no habla español, y como bien dices, está viendo hacia adentro, está haciendo... En el momento que él decide hacer nada en la película, le sucede todo, un efecto dominó. Es una película con mucha acción, no sé si estás de acuerdo, en la que no paran de suceder cosas. Pero sorpresivas además. Muy sorpresivas también para él. Para mí la película es sobre la libertad. Somos capaces de encontrar la libertad. Él escoge quedarse en Acapulco y no volver a Londres, al funeral de su mamá, y no contestar más el teléfono en la medida de lo posible, y ser libre y quedarse en Acapulco, que es un poco también una fantasía masculina, ¿no? Quemar las naves y tomarte... Se pudo haber llamado en busca de la felicidad también. Sí. O sea, no tiene nada más que ver con la libertad. Bueno, la libertad, al fin y al cabo, tiene que ver con la felicidad. Son hermanas. Así es, aunque yo siempre he pensado que ser libre es escoger tus propias cadenas, ¿no? Pero ahí, Javier, lo que pasa es que nos exigen tanto socialmente, y la gente que queremos nos exige tanto, que nos quite esa posibilidad de ser libres. Sí. Entonces, él dice que no, y solo quiere estar tranquilo, y pues pasa todo lo contrario. The Guardian, el diario británico, la calificó como una comedia. Le dieron cinco estrellas, cosa que me halagó mucho, y me sorprendió para bien que dijeran, es una comedia. ¡Guau! Bueno, los ingleses y su humor, ¿no? Los ingleses y su humor, para mí tiene todo menos comedia. Hablemos de Acapulco, Michelle, que es un personaje poderosísimo, si no es que el personaje principal de la película, ¿no? Después de Tim Roth. Donde suceden muchas cosas absurdas, que tal vez para los británicos fueron, rayaron en lo surreal. Mira, si no hubiera podido por X motivo filmar en Acapulco, cancelaba la película. Es un personaje, como dice, central, y poner a este extranjero que está en una crisis, en ese contexto acapulqueño de Caleta, donde como José Alfredo bien dijo, La vida no vale nada, es muy interesante porque él no reacciona a los estímulos y a la violencia que lo rodean en Caleta, del mismo modo que los turistas mexicanos no reaccionan por sus propios motivos, por la normalización de la violencia. Pero esa combinación de lo que pasa dentro de Tim y el contexto de Caleta me pareció, pues, muy cinematográfico, con mucho potencial para la pantalla. Y refleja de muy clara manera este contraste del cual está lleno ahora el bellísimo puerto de Acapulco, ¿no? Es que los que amamos Acapulco, que prácticamente somos todos los mexicanos, porque yo siempre he dicho que todos tenemos una historia en Acapulco, pues es de repente triste ver lo que está viviendo Acapulco, porque hay dos Acapulcos por completo, ¿no? Está el Acapulco de este lado, del lado pegado al aeropuerto, el diamante, en donde él, en donde inicia la historia, en donde plantea la situación del personaje, y luego está el contraste, que es el Acapulco de Caleta, de Caletilla, de la quebrada, ¿no? Que es el que me gusta más, es el Acapulco... Con el que crecimos, Michel. El especial, exacto. De la nostalgia, ¿no? Sí, sí, sí. Todavía la costera tiene mucho carácter, pero, pues, ya diamante para mí no se compara a ese Acapulco que fui a filmar y que no... Algo importante que platicarle al público es que no hay extras en la película. Ah, eso iba, ¿eh? Pusimos a Tim en la playa, bajamos del hotel porque nos hospedamos también en Caleta, con la cámara, con Tim todos los días, le pusimos su cubeta de cerveza y filmamos de verdad con los meseros, pescadores, buzos, comerciantes de Caleta. No actores, ¿no? Todos son los turistas y el contexto real de Caleta, cosa que a Tim obviamente le estresaba mucho porque él no está acostumbrado. Lo disfrutó, pero fue un reto. Como actor me imagino que fue una experiencia extraordinaria para él. Te comentaba lo de Acapulco porque después de ver la película yo dije, hijo, si esto fue accidental, qué agradable coincidencia, pero si lo planeó Michelle, aquí habla también de esta experiencia que te ha dado hacer las películas que has hecho y estar donde has estado. Porque a mi parecer lograste equilibrar perfectamente bien. El puerto de Acapulco en esta película es el personaje mío, es él, es él. Es él. Es el contraste, ¿no? Es esta parte clara y oscura, ¿no? O sea, por eso se siente también él en Acapulco. Y por eso él decide renunciar al Reino Unido para quedarse en esta parte oscura donde curiosamente él se siente más claro, tiene más claridad de su vida, ¿no? Que es la parte del desapego de lo material y de esto que él tiene, que es demasiado, ¿no? Es donde él encuentra la felicidad, se encuentra a sí mismo, ¿no? Lo has escrito muy bien, yo no me atrevería a decirlo porque como director justo es lo que intentaba, pero pues me gusta más escucharlo de ti. Sí, quedó clarísimo, ¿no? Son el mismo personaje, Acapulco y Nioh. Totalmente. Y esa oportunidad cinematográfica es difícil de encontrar. Sí, 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 qué bueno que lo valoras. Ahora entiendo por qué hubieses cancelado la película si no se hubiese filmado en Acapulco porque no hay otro lugar así, ¿no? Y a Tim, desde que le platiqué sobre el guión, le mandé notas y demás y le dije, miren, es una playa caleta en la que de pronto pasan cosas violentas y es muy impredecible. Te escribo el personaje, pero no me digas en ocho meses si ves una nota en el periódico que te echas para atrás. O sea, sabemos de lo que estamos hablando y sí, es muy entrón, Tim, y lo filmamos. Oye, hablando de los pocos diálogos, tú eres de esos directores que creen profundamente que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Y es tu trabajo como cineasta y lo dejas claro también en esta película. Hay cualquier cantidad de escenas que a mí decía, híjole, Michelle, te cae, ¿no? Pero la del mar, ¿no? La del mar rojo, ¿no? La del mar, la de esta ola muy acapulqueña llevándose la sangre de una víctima, digo, sin adelantar mucho, ¿no? Esta escena que estamos viendo ahí. Híjole, qué manera de describir la situación actual, ¿no? No de Acapulco, sino un poco también del país. Y sin comentarla, como dices, una imagen te puede decir mucho más. Y el cine tiene la fuerza, la capacidad de no dictar, de darle al espectador espacio para sacar sus propias conclusiones. Pero claro, hay muchos simbolismos en esta película, muchas imágenes que van cargadas de lo que estamos viviendo. Cuando me preguntan por qué en mi cine, cuál es mi necesidad o por qué busco, sí, los militares en la playa. Y eso es que todo está ahí. Lo que respondo siempre es, sería muy egoísta que un director de cine cierre los ojos a lo que sucede a mi alrededor. Entonces, tengo que ser justo con la realidad. Y mis 43 años de vida los he vivido en México. Acapulco, pues, pasó de ser el lugar perfecto, ¿no? Al que íbamos de niños, de adolescentes, a un lugar que tal vez dejaste de ir, tal vez, igual que yo. Y luego me reencontré con Acapulco. Y duele que no sea el Acapulco de antes. Entonces, por eso le doy espacio en mi cine a esto. Ya lo mencionabas, ¿no? Los soldados, los militares de fondo, ¿no? Este, caminando ahí detrás de la escena de una manera, diría yo, estridentemente sutil. Sí, sí, porque es lo último que esperas ver en una playa con la temperatura de Acapulco, ¿no? Con el calor brutal, es un soldado hasta con la cara cubierta, con armas largas. Es una locura, ¿no? A Tim le llamaba muchísimo la atención, porque estos son actores, pero así es como en Caleta los ves todo el tiempo. Oye, la almeja con limón. Sí, pues es ahí su masculinidad que se ve representada en ese close-up. En esta película, igual que la sangre en el mar, esa almeja, los cerdos en la playa y los cerdos en todos lados, me permití también lo que tal vez al inicio de Nuevo Orden había un poquito de eso, ¿no? En el prólogo de Nuevo Orden con la música de Shostakovich hay imágenes oníricas o premoniciones. Y aquí estas imágenes, exploré más ese terreno que el cine a veces consigue, pero que es difícil. Navegar entre el sueño y la realidad, desdibujar esa línea entre qué está sucediendo en realidad o qué está pasando en la mente del personaje. Y pues mis directores favoritos como Buñuel hacían muy bien eso y es bien difícil. Y ahí está el homenaje, siempre, ¿no? Siempre, siempre. Tengo dos minutos, es impresionante, llevamos 18 minutos platicando y se me va el tiempo como agua en la mano. Se me quedan cualquier cantidad de cosas sobre la mesa, pero ya lo comentabas, los cerdos dentro de la película, que más allá de que tienen que ver con el negocio de esta familia, de este hombre, pues tienen también un mensaje impresionante dentro de la película, por cómo aparecen, dónde aparecen. Ya lo verá la gente, ¿no? El chiste es también antojar a la gente a que vayan a explicarles todo, ¿no? Es una película que en 83 minutos sorprende con muchos giros al espectador, que mezcla muchos géneros, no dejan de pasar cosas cada tres o cinco minutos. Así es. A través de Tim estar sentado en esa silla de plástico en la playa, sin hacer nada, pasa todo. Entonces, creo que es muy entretenida la película. Y el final es exquisito, de verdad, exquisito. Es delicioso, es lindo el final, ¿no? Qué bueno, Javier. Qué bueno que lo ves así, me anima mucho platicar contigo, como siempre, pero veo que te gustó la película. Muchísimo. Y a mí verte y ver tus películas es un deleite, de verdad. Qué gusto tenerte aquí, felicidades por Sundown y a verla, vale mucho la pena. De verdad, dése la oportunidad de ver esta calidad de cine mexicano. Se lo suplico. Y ahí me cuenta. Michel, que siga el éxito. Gracias, Javier. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.